La película de Regreso a Borgoña de Cédric Aplich se estrenará en las salas de cine de Colombia el 30 de noviembre. Un drama con apuntes de comedia que transmite con notable veracidad el habitual conflicto entre hermanos y la influencia del paisaje y de la tierra en las vidas de sus habitantes. El director Cédric Aplich es el mismo de París y Nueva Vida en Nueva York y llega a Colombia con esta historia que celebra el vino, la vendimia y la vida. De regreso a Borgoña ha formado parte de las delegaciones francesas en festivales de cine en Hong Kong, Corea, México y Bélgica. La historia muestra que 10 años después de viajar alrededor del mundo, Jan debe regresar a su Borgoña natal al enterarse de la inminente muerte de su padre. Allí se reencuentra con su hermana Juliet y con su hermano Jeremiah justo antes del inicio de la cosecha. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.